amigos de redes sociales estamos aquí en la plaza del banco central de venezuela juan andrés bello inaugurado el 28 de noviembre del año 1998 por el expresidente rafael caldera en esta plaza para su época era de lujo después de 23 años bueno está bien mantenida los jardines todo eso todo pero es una belleza es una de las grandes plazas de lujo del mundo nada que envidia al vaticano o de francia o de otros países del mundo que al fondo de mi educación la zona educativa la famosa orquídea espina de salas transmitiendo al centro caracas hermano pérez más para redes sociales amigos feliz 2022 empezando el año con el pie derecho corriendo haciendo ejercicio votando la comida del año que nos dejó 20 21 y le regalo la montaña más bella del mundo envuelta en el bien el cerro del ávila aquí en caracas dándole como 10 vueltas a la plaza del banco central venezuela como siempre cuando me grabó el mensaje es full positivo buena actitud estar con una sonrisa a pesar todos los retos las pruebas duras que nos coloca la vida hay que seguir hacia adelante este 20 y 22 yo 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 sé que este va a ser más excelente año para mí yo no sé un día 22 de octubre y hacia adelante estemos en caracas en miami maturín en cualquier parte del mundo más bien y échale bola trabaja duro por tus sueños por tus metas operaciones que se puede germán pérez masa chao chao 2 2 2 2 3 3 5 7 7 8 8 10 10 10